Eduardo Aguado es sociólogo egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en enseñanza superior por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es miembro del SNI, fue investigador del Colegio Mexiquense AC entre 1986 y 1999, es fundador de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal, Redalic, en 2002, de la que es director general. Asimismo, es fundador de Amelica, iniciativa promovida por UNESCO, el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACS y Redalic, desde 2018, donde forma parte del Consejo Directivo. Ha trabajado de manera continua en la promoción del acceso abierto y en el análisis del proceso de comunicación e impacto de la ciencia generada en el sur global. Así que, Eduardo, adelante, tú vas por el cierre espectacular. Te dejamos la palabra. Gracias, muchas gracias. Ya se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, nada más poner en modo de presentación, así está bien, ya. Bueno, pues es un verdadero gusto estar con ustedes, agradezco la invitación a Antonio, a la UNAM, y me da mucho gusto la posibilidad de poder conversar con todos ustedes y tratar de esgrimir algunas ideas que puedan contribuir al debate. El asunto es complejo, diverso, las posiciones son diversas y creo que hay algo que decir. Hay algo que tiene sus ventajas y sus desventajas en el momento de cerrar un evento como este, y es que uno quisiera modificar la presentación para poder contestar a muchas de las cosas que han dicho los anteriores ponentes, pero desgraciadamente ya hay una presentación que uno trae, pero de todas maneras trataría de encajar, este, para ir respondiendo a algunas cosas que se me quedaron dentro del debate. Antonio me pidió que hablara del modelo de Redalic y la alianza con Amelica y del PlanEx, y eso voy a hacer, aunque para ello voy a tratar de, no puedo dejar de hablar del contexto. Y yo creo que esto es, este, fundamental. ¿Qué tipo de acceso abierto queremos? ¿Y cuál es el acceso abierto que necesitamos? Abrir no es entregar al mercado. Lo acaba de decir con absoluta claridad y transparencia Dominique. No creamos un ecosistema editorial para entregárselo al Sevier, para entregarlo, y en todo lo que hemos visto en la mayor parte de las conferencias fuera de, este, de Alejandro Uribe, que siempre dijo, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado. Todo mundo está enfatizando el abrir, hay que abrir. Deberíamos preguntarnos cuánto nos está costando abrir. Y de qué manera nos estamos beneficiando. porque no existen las investigaciones de en qué medidas se está integrando a nuestra sociedad. Y esa es la finalidad del acceso y de la ciencia abierta. No es abrir, es integrar a los procesos educativos, a las políticas públicas, a la sociedad, para apoyar y en muchos sentidos sustituir a los artículos de suscripción para tener una biblioteca y apoyar el desarrollo y la innovación. ¿Por qué razón? Porque la historia de todo este proceso de acceso abierto, lo que ha hecho es consolidar una estructura de poder que margina aún más a las sociedades locales y al sur global. Eso hay que dejarlo lucrado. Y entonces habrá que preguntarnos en qué medida la ciencia abierta está reforzando los procesos de colonización del conocimiento. Por eso quería empezar con la propuesta de Leslie Chan, donde la característica central del acceso abierto ha sido la privatización, la concentración y la conversión del conocimiento en una mercancía. Vamos a hablar ahora del fracaso de la transición digital en la comunicación de la ciencia. Hay dos modelos y hay una diferencia, yo diría conceptual o epistémica, en lo que denominamos un modelo tradicional y lo que Redalite define como un modelo colaborativo. El modelo tradicional es el que yo defino que es el que está actuando normalmente en América Latina y que entiende como el conocimiento como aquel que se expresa en el artículo, donde el formato es fundamental, donde hay que preservar la imagen y la forma. Y por eso el triunfo del PDF. Y el objetivo del editor en esta lógica es reproducir en la web la estructura de la revista impresa, o sea, publicar. Y la publicación entonces se convierte en un fin. Y la página web de la revista debe reproducir a esa revista, por eso cuando abrimos los portales, lo único que encontramos son los índices y el contenido. Y hay una visión totalmente distinta, que es la que tiene Redalite a México. De la que plantea que el ecosistema del modelo diamante entiende el conocimiento como entidades independientes que pueden interconectarse, y al interconectarse obtienen valor agregado en la gran conversación de las ciencias, donde el formato no importa, pero sí la necesidad de tener todo el conocimiento en un lenguaje estructurado que nos permite interconectar y descubrir. Y entonces el objetivo es generar una estructura de comunicación e interoperabilidad, metadatos. Y la publicación evidentemente solo es un medio en este proceso. Y la página de la revista es una interfase de comunicación, donde el índice es lo menos importante. Creo que hay dos concepciones totalmente distintas en esto, y me parece muy importante. ¿Por qué tiene sentido? Porque la transición de la publicación académica en el mundo ha fracasado hacia la transición digital. Lo único que ha hecho es poner el HTML, perdón, el PDF en la página web. Solo una tercera parte de las revistas del mundo, de las 13.500 revistas de DOAG, tenían HTML. Y solo el 7% tenían el PO. Y ahí vemos las distribuciones por regiones. Es decir, el lenguaje natural del Internet, el HTML, el hipertexto, la interconexión, no funcionó para la comunicación académica. Deberíamos preguntarnos por qué. Y si hacemos un análisis de tres de las principales universidades, la UNAM, la Universidad de Sao Paulo, y la Universidad de Chile, vemos que de 398 revistas, y este es un análisis que se hizo ayer, porque 12 revistas no abrió su URL, solo tienen PDF, todas, 97%. Pero solo el 11% tienen HTML. Y solo el 7.3% tienen EPUB. Y vean ustedes la distribución. La Universidad de Sao Paulo no tiene un solo HTML en su página de revistas. La transición digital fracasó. Y no hemos entendido de qué se trata. Porque se tiene el modelo tradicional de conversación. Lo que yo quiero hacer es subir mi revista impresa al electrónico. Nuestra concepción en red alíquida analíquica es absolutamente diferente. Y entonces nos encontramos con esto. Donde aquí hay alrededor de 3.000 y pico de OJS funcionando en América Latina. Son los puntos rojos. Y donde hay en total otras 7.000 revistas funcionando en América Latina en el ámbito digital. Que no tienen OJS, pero que tienen una página web. Según datos de la TEDx. ¿Ustedes creen que bajo este modelo podemos competir? Cuando en realidad estas 10.000 revistas están utilizando, buscando gastos para tratar de sostener su revista, para darle visibilidad, para sostener el servidor, etcétera, etcétera. Y claro, el proceso es el que vemos arriba. Sigue teniendo el artículo aceptado, se forma en el design, se saca el PDF, se manda a imprimir, y después se marca en XML para mandarlo a Red Alíquiciendo. Se sigue visualizando el XML como un fin, no como un medio. Mientras que el modelo de Red Alíquic es absolutamente distinto. Pero sobre todo plantea lo que Dominique dice. Es un modelo de publicación de acceso abierto, sin fines de lucro, controlado por la academia, colaborativo, eficiente, de bajo costo, y con base en la tecnología. Y entonces lo que plantea es esto. Que el editor tiene que dedicarse a la calidad y a la certificación editorial. Que tiene que utilizar alguno de los sistemas para trasladar a un lenguaje estructurado, al XML y ATS, y Red Alíquic ofrece el marcalí. Hay otros. Existe el Shema Cielo y hay otros. Y cuando la revista Diamante entra a Red Alíquic, tiene toda esta capa de arquitectura. Donde en primer lugar tiene una interconexión con ORCID. Donde en segundo lugar se puede generar, bajo una base de datos normalizada, una multiplicidad de indicadores. A nivel de país, a nivel de revista, a nivel de institución y a nivel de autor. Y donde existe otra forma de visualizar el conocimiento. Y donde se genera de manera automática el HTML, el EPUB, el PDF, el visor y el móvil. Para que ahorre costos la revista que lo quiera tomar y ponerlo en su sitio. Se generan automáticamente. Porque lo que importa es el fondo y la estructura de contenido de todos esos materiales. Pero además, hemos sacado nuestros primeros portales semánticos. De pandemias, de conocimiento ancestral y de género. Donde entonces sí vas a encontrar lo que quieres. Que esa es la finalidad de Internet. Y esa es la finalidad de los votores. Porque hemos reunido, en el caso de, por ejemplo, de conocimiento ancestral, de las mil doscientas y pico de revistas, que tenían algún artículo al respecto, todo lo que se refería a conocimiento ancestral. Y hemos puesto sus interrelaciones de tal manera que podemos acercarnos a él y obtener lo que queremos de otra forma. Si yo pongo la palabra maya en Red Alic, me salen cuarenta y cinco mil artículos. Pero si yo pongo la palabra maya en el trabajo semántico de conocimiento ancestral, me salen unos cientos y todos están referidos a los mayas, a la cultura maya y demás. Entonces, estamos logrando otra forma de integrar, de organizar el conocimiento para que el usuario pueda encontrar lo que quiere. Y después, nuestro siguiente paso, es integrar esto a link en Open Data, que es lo que ven ustedes allá. Y entonces, ¿tiene sentido esto? En lugar de las etiquetas, el Dublin Core, que está en cualquier lugar, es trabajar con todas las etiquetas, las doscientas, alrededor de doscientas, cincuenta etiquetas del XML. Y pensar que entonces un artículo es una unidad de conocimiento donde hay múltiples procesos y donde entendemos que maquetar el front, el body y el back. Tal vez este sea el punto más importante para poder pensar que lo que es una imagen en el ámbito del impreso o en el PDF es un punto más importante para poder pensar que lo que es una imagen en el ámbito del impreso en el XML es un grafo de conocimiento, es un ejecutable que es la fórmula. Y la tabla marcada en XML es un ejecutable que yo puedo trasladar y reutilizar en un procesador de datos. Entonces, el sentido del conocimiento tiene otra cosa. Por eso nosotros entendemos que el artículo científico es un objeto que reúne entidades de conocimiento diversas. El texto, las fórmulas, las gráficas, las tablas, el video, el sonido, los datos. No basta ponerlos en un artículo. Hay que identificarlos para integrarlos con otros. Y de esta manera enriquecer el conocimiento. ¿De qué forma? A través del lenguaje estructurado y esté logrando una estructura de comunicación. Y después generamos automáticamente esto. Que insisto, si la mayor parte de las revistas tienen solamente el PDF, todas las revistas que están en Red Alí pueden tomar esto de manera absolutamente gratuita para fortalecer sus sitios y para fortalecer su disabilidad. Porque el objetivo de utilizar tecnología es ir generando todo este tipo de procesos. Y con estas colecciones semánticas, como decía, la colección de conocimiento ancestral, la conexión de género y de epidemias, podemos hacer otras formas de acercarnos al conocimiento. Y después generamos un conjunto de indicadores bajo una base de datos normalizada. Donde de una institución, de un autor o de una revista generamos más de 92 gráficos para poder entender su lógica. Y entonces podemos saber esto. Sí, cómo se está dando toda la producción externa al interior de la región latinoamericana. Pero también de otras regiones del mundo a la región latinoamericana. Y cómo se da esto en las instituciones, en la Universidad de Sao Paulo, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Colombia y en la Pontificia de Chile. Pero también cómo se da esto en Brasil, en Colombia, en Argentina y en Chile. Tenemos la capacidad de reproducir esto a través del tiempo. Porque el objetivo de estructurar y de hacer una base de datos no es rankear, sino entender la forma como se está comunicando nuestras instituciones y nuestras revistas. A través del tiempo, como lo estamos viendo en este pequeño video. Donde esto lo tenemos de más de 10.000 instituciones y de todos los autores que tienen su página. Entonces creemos que en Redalig tenemos una base fuerte de tecnología para hacer lucir el modelo diamante. Para fortalecer el modelo diamante y no tener que entregar esto a la industria editorial. Y aquí es a donde me voy entonces a mi lica. Ante un contexto regional en el cual las plataformas, los consejos nacionales de ciencia, las instituciones académicas y parte de la comunicación devalúan la comunicación local, que Dominique bien acaba de rescatar, y se alinean a las estrategias editoriales y nos evalúan conforme a las revistas de prestigio. Por eso, Alejandro Uribe decía que nos evalúan por los cerrados y se alienta a lo abierto. Y a él le aplaudía. Bueno, ¿cómo rompemos esta industria de prestigio? Entonces esto debería ser uno de los objetivos del acceso abierto. Romper, equilibrar las estructuras de poder. Porque parece ser que seguimos en el mismo círculo. En el mismo círculo, según se planteaba la lógica, Alejandro Uribe. O sea, ¿está mal que yo publique en una revista de tres mil si esté en el cuartil uno y hay otra que cuesta dos mil y que también esté en el cuartil uno? Pero de lo que se trata es de salir de los cuartiles. De lo que se trata es de salir de esta industria de prestigio. De lo que se trata es no entregar el dinero allá y reconocer otras formas de valoración la calidad de la revista. Y en ese sentido no podemos apoyar el plan S porque lo único que está haciendo es sustituir el pago por leer a pago por publicar y defendiendo absolutamente el poder de las grandes editoriales. Entonces, a partir de agosto del año pasado, Red Alic se dedicó a apoyar solamente a las revistas de Amante. Y para ingresar a Red Alic y a Melica, las revistas no pueden tener APC. Necesitan tener XML y querer buscar un cambio en la cultura evalutiva. Y a Melica, evidentemente, es mil veces más grande que el portal de revistas que tiene con Red Alic. Porque hay un área de profesionalización editorial, hay un área de blog, hay un área de ciencia abierta que ahorita hemos estado en pláticas esta semana con Dominique, con Arianna y con otros actores. Y pronto se va a impulsar en este tema de muchas noticias para esto. Hay un observatorio de evaluación. Hay una comunidad de cientos de OJS donde se está fortaleciendo y dando cursos para consolidar la revista sin ningún costo. Y ya hay un sistema como Aura que nos dice cuáles son todas las situaciones sobre los derechos de autor. Y esto, digamos, es una réplica, por decirlo de alguna manera, a Sherpa Romero. Además de un proyecto de métricas responsables para tratar de ser donde estamos sacando indicadores junto con otro tipo de universidades para explorar sobre métricas responsables. Y la lógica es distinta. ¿Por qué hicimos esta alianza? Porque lo que hicimos es trasladar toda la fortaleza tecnológica de Red Alic a cualquier revista del mundo que fuera diamante. Ese es el punto. Red Alic traslada su tecnología a cualquier revista que declare que tiene un proceso de revisión por pares y le brinda el marcalí, que en este caso se llama Amelica XML, para que pueda hacer su revista en un lenguaje estructurado, obtener todos sus productos de valores agregados y empezar a entrar a la revista. Entonces, de esta manera también, desde la perspectiva de las revistas, Amelica es el índice de revistas en consolidación. ¿Qué buscamos? Que después de fortalecerlas, en un momento dado puedan pasar a Red Alic. Porque para que una revista entre a Amelica, solamente necesita tener un proceso de revisión por pares. Mientras que para Red Alic, ya saben ustedes, que hay una revisión mucho más compleja. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es construir un sistema de comunicación de todas las revistas. Todas las revistas cumplen una función y sería fenomenal tener a las 10.000 revistas en plena. Dentro de esto tenemos un conjunto de proyectos académicos, donde pronto sacaremos el portal de las revistas de Argentina, el de Centroamérica, que los invito a que se abren, se lanza el 10 de septiembre, con una muy interesante, con más de 30 revistas. Tenemos un proyecto en el sur de Asia y otro proyecto en Arbola, que pronto sacaremos. Y entonces empezamos con proyectos regionales, porque igual que Amelica, Red Alic se abrió a todas las revistas del mundo y pronto ustedes irán viendo que partes del mundo se van integrando a este proyecto para fortalecer a las revistas académicas. Ahora, lo que necesitamos es fortalecer el modelo diamante. ¿Por qué? Porque como se dijo claramente, el 95% de las revistas latinoamericanas no cobran APC. Y si nos dirigimos a Doha, fíjense ustedes, 9,800 y pico de revistas no tienen APC. Esta es la ruta que nunca quiso explorar el Plan C. La mayor parte de estas revistas están controladas por el sector académico. Estas revistas no cobran al autor. ¿Por qué entonces podemos entender los verdaderos intereses del Plan C? No quiso apoyar esta vía. No quiso, en un momento dado, confrontarse con los procesos oligopólicos. Y cerca de 6.000 revistas, y hay muchísimas más que no están integradas a Doha, hay que decirlo. Bianca Trávez, ahorita acaba de abrir una página donde se están subiendo todas las revistas diamantes que no están en Doha y se está viendo que esto está creciendo. Pero tenemos no solamente un número muy similar en Latinoamérica y en Europa, revistas diamantes. Y también en Norteamérica, como hemos estado viendo con Canadá, tienen un número de revistas muy importante que no cobran al autor por publicar. Entonces, esto es lo que tenemos que fortalecer. Aquí es donde tenemos que mandar nuestros artículos. Aquí es donde tenemos que pedir que las instituciones evalúen y reconozcan estas revistas. Lo otro es entregar nuestro conocimiento a MCVL. Ahora, siempre se ha planteado, y ayer lo planteó Antonio, que si se abría todo el proceso europeo, nosotros seríamos beneficiados. Y en ese sentido, creo que es importante plantearse de qué manera el modelo diamante latinoamericano ha apoyado la publicación global. Porque estamos hablando de ecosistemas globales. Por eso, un ecosistema global de conocimiento debe aceptar la diversidad. Por ello, un modelo basado en intereses y tendencias del Atlántico Norte, como el Plan S, y basado en empleos como lengua franca, es un sistema que de inicio no reconoce lo otro, la diversidad. Y además, las prácticas de publicación de los propios investigadores. Esta es toda la publicación de autores no latinoamericanos en Rueda Rica. 56.402 artículos de 137 países que constituyen prácticamente el 14, el 15% de las publicaciones de Rueda Rica. Esto nos está costando, ¿no? Les está costando a las instituciones. Hay que hablar de esto. El modelo diamante en un esquema global está dándole visibilidad y apoyando el conocimiento producido también en otras regiones, no solo en América Latina. Por el que el ecosistema latinoamericano es un ecosistema global, aquí lo estamos viendo. Y aquí vemos, no solamente es Estados Unidos, Portugal, Francia, Canadá, Italia, la India, China, Irán, Turquía, Australia, México, Japón, Nigeria, que están mandando artículos a esto. Y cada vez más. Pero también nosotros les damos visibilidad. Porque solamente en 2017 y 2018 hubo 17 millones de descargas de los autores extranjeros no latinoamericanos. Les estamos dando visibilidad, reconocimiento. Creo que hay que entender y reconocer esto porque entonces todos los sistemas en ese sentido son globales. Claro, hemos reunido al principio a las revistas latinoamericanas y de ciencias sociales. Ahora vamos con el plan S, que no es global y en nuestra opinión es interruptivo al modelo diamante y latinoamericano. ¿Por qué? ¿Cuál es el nodo del plan S? Que los científicos ahora no tengan que pagar por leer, pero ahora tenemos que pagar por publicarlos. Lo que se trata es de no tocar la estructura de poder y de negocios de los grandes agricoles editoriales. No es posible, no es posible, no es posible que hagamos esto. Cuando nosotros nos acercamos, y es muy interesante lo que dice el plan S sobre el modelo diamante, en palabras de Johan Rorick, el champion de Coalición S, en un blog de LCE en diciembre de 2019, en una polémica que tenemos, y lo dice con toda claridad. Si tuviéramos la oportunidad de comenzar la publicación académica desde cero, es el modelo diamante sin duda la forma en que elegiríamos hacerlo. Publicación de acceso abierto dirigida por académicos sin fines de lucro, técnicamente competente y científicamente solo. Eso dice de nuestras revistas. Sin embargo, por más que lo intentemos, no podemos dejar que los editores comerciales se vayan. Por eso, lo que buscan son acuerdos transparentes y transformadores. Que no tienen ninguna lógica. La Universidad de Antioquia pagó 300, va a pagar en el 20, 300 mil dólares de APCs. Ese es el presupuesto de regalidad de gastos, en tomar en cuenta infraestructuras al año. ¿Nos estamos entendiendo? Imagínense todas las revistas latinoamericanas y todas las instituciones trasladando el dinero de esa forma. Así será si no apoyamos el modelo diamante y cambiamos los sistemas de evaluación. Porque el sentido del acceso abierto es uno y muy claro. Se hizo para transformar las estructuras de poder. Para equilibrar las estructuras de poder. Eso es fundamental. Y para retomar, para que nosotros retomemos el control de nuestro propio trabajo. No para reformar y para que nos bajen los precios, el sector comercial. Nos estamos equivocando si vamos por ahí. No va por ahí. Porque además nunca lo va a hacer. Porque siempre va a haber que quien pueda pagar para obtener el prestigio. Lo que hay que desmontar es esta industria de prestigio. Y nosotros no podemos dirigir dinero a la industria comercial porque estamos disminuyendo nuestra capacidad de competencia y de innovación. Entonces, el plan EICEN no tiene como objetivo eliminar los muros de pago. Solo busca transformarlos de otra forma. Por eso me parece interesantísimo este tuit de Pointer. Y sobre esto nos vamos sobre la licencia CC BY. Porque todo mundo, ahora sí que con todo respeto, se llena la boca diciendo que es la licencia libre. Pero creo que hay mucho que discutir al respecto. A mí me gustaría pensar que con una licencia CC BY, como lo hacen la Academia Press y el grupo Taylor & Francis, está haciendo múltiples negocios con las antologías y los artículos de acceso abierto. Porque lo permite la licencia CC BY. Y entonces lo que nos dice Pointer es, ya que convenzamos a todos, para poner todos nuestros trabajos de investigación y nuestros datos, pues el SEBIER los cosechará y los pondrá a disposición bajo un servicio de búsqueda que se llamará Especulemos Aquí. Y que evidentemente será un nuevo servicio de suscripción y que nosotros lo estamos permitiendo. Pero aquí voy a otro punto. Y voy al punto donde nos ha arrebatado la legitimidad académica. Anteriormente, hace 10 años y antes, evidentemente, asistíamos a los congresos y nosotros veíamos a las empresas de bases de datos siempre en los pasillos que nos regalaban gomas, cuadernos, plumas y demás. Ese era el lugar. Pero no, eso cambió. Pero hoy nos tendremos en los congresos dando conferencias magistrales. Y los representantes de ventas de las grandes empresas están en estos congresos. Como estuvieron aquí y como están ahora en cualquier lugar, porque ahora se ve el sello del SEBIER en cualquier congreso académico y se ve el sello de Teido y Tránsis. Promocionando. Es decir, les hemos trasladado la legitimidad. Cuando ellos se han apropiado, absoluta y legalmente, claro, del conocimiento latinoamericano. Pero, ¿a qué voy con esto? Que la producción del conocimiento es una actividad académica. Que según el grupo CIMAR, Artibio Bustos y Félix Moya, el 85% de los artículos que se producen se generan del 80 al 85% en universidades y asociaciones profesionales y centros de investigación. Pero entonces, y según Huevometrix, hay 27 mil universidades. Pero, ¿qué les parece que solo 387 universidades de esas 27 mil tienen alguna revista en voz? ¿Y qué les parece que el 53% de esas revistas son de Cambridge y de Oxford? Al Web of Science y a Scopus no le interesa tener las revistas académicas. Por eso es que solo el 11% de las revistas de WOS son de universidades. El 14% de Scopus y el 8% de los artículos de Scopus. Es una estrategia para legitimar sus bases de datos. ¿Dónde? Nuestras revistas están en los cuartiles más bajos y evidentemente concentran las ciencias sociales y las humanidades. que es el 66% de las revistas. Esto me parece fundamental. Y me parece fundamental porque no vamos a tener cabida ya. Quedan cinco minutitos. Perfecto, estoy terminando. Muy bien. No vamos a tener cabida ya porque tenemos que reconocer esto. Si el conocimiento se produce en las universidades y estas bases de datos no permiten que las revistas pertenezcan a él, pues entonces no vamos a poder desmontar esto. Y la pregunta es, ¿cómo desmontamos esta industria de prestigio? Y yo sí te diría que hiciéramos un análisis para ver todas las indicaciones que tiene la licencia Sisi Bay. Porque permite que cualquier persona cobre por ello, lo cierre, lo modifique, y entonces cualquier persona que ni entienda a Luhmann, o a Bordeaux, o a cualquier autor, puede hacer una traducción y empezar a venderla. Creo que hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que hablar de que todo mundo abra y de que tengamos cualquier uso legítimo. Que tomemos los datos, que tomemos las gráficas, que tomemos las cosas, que podamos hacer las traducciones personales como digamos, pero autorizar para que yo pueda traducir a Hegel, a Marx o demás y empezar a vender esto. Habrá que tener mucho cuidado porque habrá que empezar a ver cuáles son las traducciones que están llegando en otros países, pero todo esto no legitima. Pero desgraciadamente a esto es lo que se le llama libre. Y yo para cerrar solamente diría, no se trata de abrir. El acceso abierto, la ciencia abierta, lo que trata de hacer es articular el conocimiento a las necesidades de la sociedad para tratar de solucionar estos problemas. Recordando a Pablo de Castro, ahí hablaban de una ciencia abierta absolutamente articulada, plenamente articulada a los intereses del industrio. Lo cual está bien. La pregunta es, ¿a dónde, qué uso se está dando a todos nuestros sistemas? Porque ni siquiera hemos logrado que todo el acceso abierto, lo de los repositorios y lo de Cielo y lo de Redalí, empiece a ocupar y a sustituir los materiales de estudio, cuando se pueda, de todos los procesos educativos. Que sería lo primero que hay que hacer. Por eso, para terminar, diría que para hacer una ciencia abierta responsable, asegurémonos que lo que permitimos que se hiciera con nuestros artículos de investigación, que hoy están cerrados bajo muros de pago, no vuelva a pasar con nuestros datos de investigación, nuestras notas de laboratorio, nuestros materiales educativos, nuestro desarrollo del software y nuestras instituciones. Y por último, pensar que no tiene ningún sentido la ciencia abierta y el acceso abierto si no se modifican los procesos de evaluación. Y modificar los procesos de evaluación no solamente es adherirse ahora, que hay que hacerlo, sino es pensar en desmontar la industria de prestigio de las revistas. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.